La Biblia es en Marcos 9.2.8 Como sabemos, hemos venido estudiando el libro de Marcos, mis hermanos. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro hermano Willis, que nos estará compartiendo las palabras, que nos dará la posibilidad de poder escuchar el mensaje que él le ha preparado, que se llama La Transfiguración, justamente. Vamos a dar lectura a este pasaje, mis hermanos, que dice Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y volvó a parte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron de resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que la hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él o él. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Adelante, mi hermano. Buenos días, hermanos, bendiciones. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Estaba ansioso de volver a estar aquí. Ha sido un tiempo difícil, porque me tocó ir a la Ciudad de México a un seminario sobre eso. Tenemos una clase al mes, y luego estuvimos visitando iglesias, y fue una semana bastante difícil, ¿verdad? No difícil, complicado. Y luego el trabajo, que una cosa y que otra, pero estamos aquí, gracias a Dios. Y pues le damos las gracias al Señor, que es el que nos fortalece, el que nos da vida, el que nos da fuerzas, el que nos hace estudiar y entender su palabra. Amén. Y bueno, en este pasaje es un poquito complicado en el sentido de lo que es la teología, ¿verdad? Porque, pues, se da, se presta para muchas interpretaciones. Inclusive, lo han tomado como base para el espiritismo. Este y el pasaje en que Samuel se le aparece a la bruja de Endor y a Samuel. Se da para que se especule sobre si los muertos regresan o no. Y la palabra de Dios es muy clara que los muertos regresan, aunque Dios en su soberanía pueda hacerlo, ¿verdad? Pero la palabra dice que no. Y eso es, pues, lo que nosotros creemos y proclamamos, ¿no? La palabra de Dios. Los demás, los hombres pueden interpretar y poner teorías sobre todas las cosas. Pero lo importante es que en este pasaje, ¿verdad? Se presta para muchas interpretaciones. Y una de ellas es de que Moisés realmente no murió, ¿verdad? Según ciertas corrientes teológicas, cuando se refiere en Éxodo que Moisés muere, ¿verdad? Que se esconde su cuerpo, Dios esconde su cuerpo para que no sea profanado ni sea motivo de idolatría. Dice que la palabra correcta es esta y la otra y que van al hebreo antiguo y que van al hebreo clásico y hacer un lío de cosas para proponer que Moisés no murió. Pero en la palabra dice que Moisés murió y que Dios lo enterró. Él mismo, ¿verdad? Lo sepultó para que no se supiera dónde quedaba su cuerpo. Entonces, en eso lo pasamos nosotros. Moisés sí murió. Entonces, si Moisés murió, ¿por qué aparece? Porque Elías no murió, ¿verdad? Elías fue transpuesto, ¿verdad? Fue llevado por el Señor. Pero, ¿qué pasó con Moisés? Moisés sí murió. Entonces, vamos a ver un poquito lo que nos dice la palabra. Nos dice la palabra que es una visión. ¿Y qué es una visión? Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Una visión es ver con los ojos de la imaginación. O sea, realmente no se sabe a ciencia cierta si estuvieron o no Moisés y Elías en ese lugar, en ese momento con Jesús. Pero sí se vio la visión. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez alguna visión de parte de Dios, ¿verdad? Es como un sueño, ¿no? Es como un sueño, es como algo que uno entra en éxtasis, a veces medio que dormido, medio que despierto, y puede llegar a tener una visión de parte de Dios que nos trae una revelación y un mensaje por medio del Espíritu Santo. Eso es una visión. Lo que vivieron fue una visión a Jesús transfigurado, Jesús en su gloria. Eso fue real, ¿verdad? Pero la presencia de Moisés y la presencia de Elías fue una visión que Dios permitió que vieran estos discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Y pues tiene también un montón de interpretaciones y de cosas que podemos decir sobre este hecho. Pero el hecho es que Jesús quería manifestar que Él también es parte del plan de Dios. Esta revelación de Dios nos muestra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Recordemos que cuando Jesús estuvo en la Tierra, Jesús estuvo ministrando, formando a los apóstoles, aún no se había escrito ningún libro del Nuevo Testamento. No existía. Se escribió años después, ¿verdad? Los Evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de Juan, de Pedro, ¿verdad? Todo eso se escribió tiempo después. No mucho, pero tiempo después. Dentro de una generación, o sea, que las personas que vieron y vivieron los hechos de la vida de Jesús estaban vivas y dieron testimonio y dieron fe de que sí sucedieron así. Por eso es que los Evangelios sabemos que son históricamente verdaderos. Porque hubo testigos, no solo lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no solo ellos, sino que todo el contexto histórico está respaldando de que sí sucedió, de que sí fue real, ¿verdad? De que sí fue histórico, más allá de la fe que podía tener una persona, ¿verdad? Pero fue un hecho real. La vida de Jesús fue un hecho real. Tan real que dividió la historia de la humanidad en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Y bueno, pues tenemos un montón de cosas por decir. O sea, podríamos estudiar años sobre este pasaje. Pero lo más importante que Dios me mostraba a través de la oración de lo que tenemos que rescatar de este pasaje es la representación de cada uno de los personajes que están involucrados. Sobre todo, Elías, Moisés y Jesús. Elías representa a los profetas. ¿Verdad? Toda la Biblia es profética. Y profecía, cuando estudiamos profecía, a mí me ha tocado, por la bendita gracia de Dios, dar algunos cursos sobre dones y ministerios en los cuales se involucran los dones del Espíritu Santo, como lenguas, interpretación de lenguas, profecía, etcétera, etcétera. Y el hecho es de que se malinterpreta lo que es la profecía. Pensamos que la profecía es adivinar el futuro. Y sí ha sucedido en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Isaías que nos habla de la pasión de Cristo. ¿Verdad? A Joel que nos habla del desplazamiento del Espíritu Santo. Casi todos los libros proféticos del Antiguo Testamento nos están hablando de algo que va a acontecer. Inclusive en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, nos habla de lo que va a suceder en los finales de los tiempos y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es profético. Y eso se llama profecía batínica porque vaticina algo que va a suceder, que está dentro del plan de Dios. Está dentro de los planes que Dios tiene para el hombre, para la humanidad, ¿verdad? Y que nos invita a reconsiderar nuestra vida, a arrepentirnos y a buscarle al Señor. Para que no suframos entonces la condenación eterna. Entonces, todo eso de la profecía está mal interpretado porque en este momento, creanlo o no, estoy profetizando. ¿Por qué quieres profetizar? Es proclamar la Palabra de Dios. Lo que estamos haciendo aquí es proclamar la Palabra de Dios. Es decir, lo que el legado de la Biblia, de la Palabra de Dios, nos ha dado para proclamarlo a la Iglesia o al mundo o en la situación que estemos. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, cuando le hablamos, por ejemplo, a un amigo, a un vecino, a alguien que Dios nos pone en el camino y le decimos que Dios le ama, que Dios tiene una solución para su problemática, para su vida, que si se arrepiente, pues el Señor está dispuesto a perdonarle con los brazos abiertos. Eso es profetizar. Es declarar la Palabra. Amén. Entonces, tenemos dos versiones de la profecía. La profecía batílica, que es la que nos anuncia algo por venir, y lo que es la declaración de la Palabra de Dios. Toda la profecía, sea batílica o no, es una declaración de la voluntad de Dios y de lo que Dios ha expuesto a los hombres. Entonces, a través de estos profetas del Antiguo Testamento, Dios no solo nos advierte de lo que ha de suceder, ¿verdad?, sino también nos declara sus planes para con nosotros. Eso es profecía, ¿verdad? Y a eso es lo que representa Elías, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Por eso lo ponen a él, como en esta misión, para representar a todos aquellos profetas que dieron su vida por causa de nuestro Señor, ¿verdad?, dando la Palabra que Dios quería anunciar al pueblo. Amén. Y Moisés representa la ley, ¿verdad?, todos los estatutos, las leyes, los mandamientos que Dios puso para que el hombre tenga una vida feliz, una vida correcta, una buena vida, ¿verdad? Cuando Dios dice no, es por algo. Muchas veces pensamos que, ¿verdad?, que Dios a veces es malo. Cuando, por ejemplo, hablamos al mundo sobre sexo, ¿verdad?, lo primero que se expone es por qué Dios prohíbe el sexo, ¿no? Cosa que es errónea, Dios no prohíbe el sexo, Dios creó el sexo para disfrute y deleite de un hombre y una mujer, una pareja. Por eso Dios creó la primera pareja. La primera institución que creó Dios no fue la Iglesia ni el pueblo de Israel, fue el matrimonio, fue la familia. Por eso es que hoy, hoy, en estas fechas, en estos tiempos, el enemigo se está encargado de destruir a la familia, de destruirla completamente. Por eso nosotros somos una lucecita en medio de las tinieblas para defender la familia. Porque es creación de Dios, es parte del plan de Dios para la humanidad. Todos provenimos de una familia. Yo siempre digo, cuando viene alguna persona que es abortista, le digo, ¿y qué hubiera pasado si tu madre te hubiera abortado? Si tu madre te hubiera abortado, me gustaría seguir. No existirías. No existirías. Pero estás alegando para que aborde, ¿verdad? O sea, eso es todo el plan macabro que tiene el enemigo para destruir a nuestra humanidad. Porque odia al hombre. ¿Y por qué Satanás odia tanto al ser humano? Porque somos hechos la imagen y la semejanza de Dios. Eso es lo que odia Satanás de nosotros. La imagen y la semejanza de Dios que hay en nosotros. Amén. Eso es lo que odia. Pero, seamos cristianos, seamos de otra religión, seamos ateos, somos la imagen de Dios, somos la semejanza de Dios. Claro que los que estamos en el camino de Dios, somos la imagen correcta, ¿verdad? De Dios. El mundo que no le conoce, que está sumido en el pecado, pues no es la imagen correcta de Dios. Pero el mundo se justifica, siempre quiere justificarse, ¿verdad? El diablo siempre ha querido ser, fue el inventor de la mentira y de la excusa, entonces siempre ha querido excusarse en sus acciones, ¿verdad? Y hace que el mundo lo haga. Por eso Dios puso leyes, por eso Dios puso estatutos, mandamientos, para que nosotros tengamos una vida plena y feliz. ¿Ven? Cuando Dios dice, no matarás, no es para que no destruyas simplemente una vida de un prójimo, sino para que no te destruyas a ti mismo. Todo pecado trae unas consecuencias, en lo espiritual y en lo físico, en lo material, siempre trae unas consecuencias, siempre, mira, aunque Dios te perdone, aunque tú te arrepientas, hay pecados que vas a pagar las consecuencias, pongamos un ejemplo, un hombre, pues va a saltar una tienda, ¿verdad? Y mata al sendero, le da un tiro, y lo mató, lo juzgan, va a la cárcel, y él se arrepiente, alguien le predica la palabra de Dios, acepta a Jesucristo como su suficiente salvador de su vida, se entrega al Señor, y es una nueva criatura, pero vas al bote, no te salve, porque la justicia del hombre ya cayó sobre ese hombre. Hay leyes que Dios las dio para que el hombre, ¿verdad? conviva, la constitución de cada país, por ejemplo, y en México, pues está basada en leyes humanitarias, pero que provienen de la palabra de Dios. La constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, está basada en la Biblia, está basada en la Biblia, por eso que en Estados Unidos, en algunos estados hay pena de muerte, la pena de muerte es bíblica, dice, el alma que pecare, aquella morirá, y si se encontraban a alguien pecando, pues si era muy grave, pues lo apedreaban, hasta la muerte, había pena de muerte, la pena de muerte es bíblica, porque es la consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte, y muchas veces en las sociedades, por aquello de humanitarismo, o de humanismo, ¿verdad? No, entonces estamos teniendo cárceles saturadas, llenas de gente que nunca se va a rehabilitar, que quiere seguir delinquiendo, que sigue creando nuevos métodos de delinquir, muchas veces las extorsiones y los secuestros se planean dentro de las cárceles, muchas veces, yo diría que la mayoría, que el 99,9% de los delitos que se decometen, por lo menos aquí en México, provienen de los intercursorios, de ahí salen las mentes maestras, que lucuran todos esos planes, que están dentro de la cárcel, y es un costo para el Estado, que tú pagas con tus impuestos, no me malinterpreten, no piensen que yo quiero estar matando, a los reos de la cárcel, porque hay mucha gente inocente, hay mucha gente que sí, tiene rehabilitación, pero es para que entendamos, que la pena de muerte es bíblica, lo dice la Biblia, el alma es que pecar, morirá, y en las leyes del Antiguo Testamento, vemos que efectivamente se dice, bueno, si cometió tal delito, tal, bueno, apeteados, o de la forma que fue, Dios disponía de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para aquella remisión de pecado, tiene que haber derramamiento de sangre, por eso Dios creó también leyes, sobre los sacrificios, para que el hombre pudiera, en cierta forma, y simbólicamente derramar su sangre, para ser perdonado, que era efectivo en cierto momento, porque pues el hombre, obligaba al hombre a sacrificar algo, ¿verdad? Le costaba algo, el sacrificio, por el perdón de los pecados, es llevar un correr, un cordero, un becerro, lo que fuere, al templo, o al tabernáculo, para ser sacrificado, era un costo, un costo, no solo un costo espiritual, sino un costo material, ¿verdad? Y sabemos que el hombre, de por sí, es materialista. ¿Por qué se creen aquellos que, que han infligido una, han cometido una infracción de tránsito, y los para el poli? ¿Qué es lo primero que hace? Una boleta de multa, ¿verdad? Y nos duele muchísimo, 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 nos toca la bolsa, y enseguida ya nos ponemos furiosos, ¿verdad? Y recuerdo ahora, un testimonio, venía de predicar en una iglesia, allá por el Ajusco, venía para acá para Temisco, y resulta que ya, ya tarde o noche, siempre acostumbrado a tomar periférico, insurgentes, y salir a la caseta, y resulta que me habían puesto una ciclopista, que yo no la conocía, y a tiempo que no he ido a Ciudad de México, entonces cuando me incorporo, a insurgentes, voy por la ciclopista sin darme cuenta, y en la quina, la patrulla, y dos policías de tránsito, me pararon, y era corralor, era multa, era esto, era lo otro, y yo digo, ¿y qué hago? porque mi casa está aquí, entonces le digo, y me dice, ¿qué vengo de trabajar? no sabía, la verdad que no sabía, la última vez que estuve en el Ajusco, me dice, ¿y qué trabaja? y yo digo, soy pastor, y saqué mi carnet, de pastor, obviamente la licencia, y todo lo demás, le dimos gracias a Dios, ¿no? porque, pues, toco el corazón de este policía, si no me hubiera tocado pagar la multa, la licencia, el corralón, que es lo peor, ¿no? porque cuanto más días pasen, más caro se sale, y bueno, pues Dios me salvó de esa, ¿no? por ignorancia, pero, nos toca en la bolsa, y es lo peor que le puede pasar, porque nos desequilibra, de nuestros planes económicos, de nuestra economía, de nuestra economía, de todos los planes que tenemos, ¿verdad? entonces, también, era un castigo, por así decirlo, material, el tener que llevar un animal, para que fuera sacrificado, aparte de todo, el trasfondo espiritual, y el derramamiento de sangre, por eso, los hombres, ¿verdad? el pueblo de Israel, llevaba, este, un cordero, generalmente un cordero, a ser sacrificado, por sus pecados, y por eso, es que la Biblia, Jesús le llama, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, porque tenemos, una palabra expiación, que en el Antiguo Testamento, significa, cubrir, o tapar, ¿no? la sangre del cordero, tapaba, o cubría, el pecado, de la persona, entonces, Dios, no la veía, porque estaba cubierta, por la sangre del cordero, pero la sangre de Cristo, es diferente, la palabra expiación, es quitar, no es cubrir, es quitar, la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, quita el pecado, no lo tapa, lo quita, ¿verdad? Por eso, sin derramamiento de sangre, no hay, no hay prohibición del pecado, y eso es lo que, también está en la ley, una de las leyes más importantes, ¿verdad? Para que el hombre, sepa, ¿verdad? Que tiene un Dios salvador, que tiene un Dios amoroso, misericordioso, y que por eso, nos pone leyes, para que podamos convivir, con nuestro prójimo, y podamos tener una buena relación con Dios. Es como nosotros, como papá, cuando le decíamos a nuestros hijos, no, ¿ven? Recordemos cuando éramos niños, y papá y mi mamá nos decían que no, eran los peores dictadores del mundo, ¿verdad? Eran nuestros enemigos, porque no nos dejaban comer dulce, antes de cenar, o quién sabe cuántas, cuántas cosas pensábamos, ¿verdad? Por una, por una pequeña, una pequeña prohibición, pero esas prohibiciones, eran para nuestra salud, para nuestro bienestar, que no la entendíamos. muchas veces, muchas veces nosotros no entendemos los no de Dios, no nos entendemos, pero cuando viene el no, es para nuestro bien, no para nuestro mal, y como decíamos, ¿verdad? de, el sexo, eh, dices, ah, porque Dios prohíbe el sexo, Dios no prohíbe el sexo, Dios creó el sexo, para el ámbito del matrimonio, de la familia, para procrear, y también para deleite, en la pareja, pero no, no, no para el libertinaje, como el enemigo, ha hecho creer a la humanidad, de cambiar de pareja, de pareja, del mismo sexo, etcétera, 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 todo lo que ya sabemos, y todo lo que, lo que se está promoviendo, porque no solo, se permite, sino que se promueve, es más, la palabra dice que, en los últimos tiempos, a los malos, se le va a llamar bueno, y a los buenos, se le va a llamar malo, si yo proclamo, la ideología, de género, para la sociedad, este mundo está bien, si yo proclamo, la palabra de Dios, y digo que eso es pecado, está mal, y por ende, puedo ser censurado, inclusive, puedo pagar por casa, entonces, estamos, realmente, de cabeza, no sé si, parte de lo que, la palabra de Dios, nos advierte, en una profecía, que nos advierte, de lo que, está pasando, ahora, que iba a pasar, que tenía que pasar, que el mundo, iba a ir cada vez peor, como en los tiempos, de Noé, que iba a ser, totalmente, un libertinaje, o, un desatino, donde se proclaman, leyes y cosas, que ni siquiera, son científicas, ni morales, ni nada, por el estilo, son realmente, tonterías, las excusas, que ponen uno, son tonterías, inexplicables, pero sí, bueno, que sea legal, no quiere decir, que sea correcto, ¿verdad? Hoy, la marihuana, es legal, y algunas otras drogas, también son legales, no quiere decir, que sea correcto, por algo, Dios nos dio, no solo el libro, el libro, sino también nos dio, un sentido moral, nosotros somos seres morales, que conocemos, en nuestro interior, en bien y en mal, aquello que se llama, conciencia, ¿verdad? Que nosotros podemos, a través de lo que ha implantado, a nosotros, como creación, como hijos de Dios, sabemos que es lo que está bien, y lo que está mal, y ponemos excusas, y le ponemos excusas a los demás, pero sabemos que en nuestro interior, que en nuestro interior, las cosas están bien, o están mal, o es blanco o es negro, porque para el interior, no hay tonos de grises, es blanco o es negro, y eso es lo que representa, Moisés, toda la ley, ¿verdad? No solo los cinco libros, de Pentateuco, ¿verdad? No son los primeros libros, de la ley de Moisés, sino que, se van agregando, cosas y cosas y cosas, de parte de Dios, que no necesariamente, las expuso Moisés, pero, que son parte de la ley, por ejemplo, los judíos, tienen la Mishná, que es un, un compendio, de costumbres, y tradiciones, que ellos viven, y la dan como ley, es parte de la ley, es parte de, de su vida, cotidiana, su vida religiosa, su vida como pueblo, y no están en el Antiguo Testamento, que nosotros conocemos, es parte de sus tradiciones, pero que son ciertas reglas, para convivencia del pueblo, para convivencia de la familia, para convivencia con el prójimo, y eso está, son leyes, que no están en la Biblia, pero hay leyes, que si están en la Biblia, y que son las que nosotros, muchas veces conocemos, verdad, y, se calcula que hay más de 3.000 leyes, se calcula, cuando te o lo otro, dice que son 600, y tantas leyes, y mandamientos, sea como sea, 600 o 3.000, ahí estamos, verdad, que muchas, no nos corresponden, no sé si han escuchado, de las iglesias mesiánicas, diomesiánicos, verdad, son iglesias, que se llevan la costumbre, de celebrar, toda fiesta judía, ellos no dicen Jesús, sino dicen Yeshua, verdad, y cuando se saluda, dicen Shalom, no dicen, hermano, la paz es contigo, Dios te bendiga, no pronuncien el nombre, de Dios, ni dicen Jehová, verdad, porque ellos dicen, que no se sabe, no se pronuncia, y en realidad no se sabe, nosotros lo que tenemos, son etimologías, que fueron creándose, por los radinos antiguos, para poder modernizarse, un poco, pero, la palabra, Jehová, viene de las cuatro letras, verdad, Jod, Hei, Bal, Hei, que son cuatro letras, en tetragramatón, que son cuatro letras, que identifican a Dios, y que quieren decir, yo soy el que soy, eso es lo que le dijo, Dios a Moisés, cuando a Moisés le preguntan, ¿a qué amigo que me envió? Pues tú di que, yo soy el que, eso es Jehová, que nosotros conocemos como Jehová, o como Yahvé, o como Yahóa, hay montones de pronunciaciones, porque en realidad no se sabe, como se pronunciaba, pero ahí está, verdad, nosotros decimos Jesús, los estadounidenses dicen, Jesús, el italiano dice, Jesús, verdad, cada pueblo dice su idioma, porque Dios no tiene idioma, ¿cierto? según los mesiánicos, el idioma de Dios, y el idioma perfecto, que deberíamos hablar, es el hebreo, y el hebreo viene de Abraham, y Abraham no era ni siquiera, bueno, él fue el creador, por así decirlo, el fundador, del pueblo hebreo, él era caldeo, Abraham era caldeo, y fue llamado, el pueblo de Caldea, por Dios, para formar el pueblo, para ser padre del pueblo de Israel, o mejor dicho, para el pueblo hebreo, que luego fue el pueblo judío, a través de Abraham, pero nosotros no tenemos necesidad de eso, porque si no, todos los jovencitos que entraron a la iglesia, así crucidarse, o bebé que nace varón, así crucidarse, que es una medida de higiene, y de salud muy buena, porque Dios todo lo que creó, y lo que hizo, lo hizo con una intención, de favorecer al hombre, pero, no tenemos necesidad, nosotros no somos judíos, somos cristianos judíos, a los que evangelizó Pablo, y a los que Pablo siempre luchó, contra la religiosidad, de los judíos, inclusive tuvo en controlazo con Pedro, porque Pedro quería que se crucidara primero, antes de aceptar a Jesús como salvador, y eso no, no es bíblico, es religión, ¿qué religión tenemos nosotros, como cristianos? Ninguna, tenemos una relación con Dios, de hijos a padres, la religión es hacer cosas para agradar a Dios, ¿qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Nada, Él lo hizo todo, Él nos dio su palabra, nos dio Jesús, nos dio el Espíritu Santo, y con esos tres regalos que nos dio Dios, nos dijo, ahí, hagan conforme a mi voluntad, es lo único que podemos hacer agradar a Dios, siendo sus hijos obedientes, pero aún así fallamos, aún así fallamos, aún así tenemos que diariamente, ir al arrepentimiento, ¿verdad? Al aposento, secreto, ¿verdad? Cerrarnos, y intimidarnos Dios, arrepentirnos de nuestro día, de nuestro batallar, contra todas las exigencias, de este mundo, que prácticamente nos obligan a alejarnos de Dios. Y ahí tenemos la representación de Elías y de Moisés, de la ley y de los profetas, y se completa con la presencia de Jesús tan figurado. Ese Jesús que los apóstoles, ¿verdad? Estos discípulos, Pedro, Capó y Juan, lo ven glorificados, para que se entienda que es parte del plan de Dios. Recordemos que los judíos, como no existía en el Nuevo Testamento, los judíos lo que sabían era la Torah, la ley, los profetas. Conocían el Antiguo Testamento, Pablo era experto en el Antiguo Testamento, él conocía todas las leyes y conocía todo, por eso es que perseguía a los cristianos en un principio, hasta que Dios los llamó, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y entonces en esa visión, repetimos, es una visión, en esa visión aparece Jesús, en el centro, porque es el centro de la vida, es el centro de la Palabra de Dios, es el centro de nuestras vidas, el centro de la predicación, no te tiene que ser el Señor Jesucristo, el centro de la reunión, que hoy tenemos acá, tiene que ser Jesucristo, si no está Jesucristo presente, no es, no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere, por eso dice la Palabra de Dios, dijo Jesús, donde dos o tres estén dormidos en mi número, yo estaré ahí, allí estaré con ustedes, porque tiene que ser el centro, el centro de nuestros proyectos, el centro de nuestra vida, y entonces se ve a Jesús, se ve la ley, y se ve a los profetas, para que todo sea uno, nosotros no estamos exentos, de cumplir los mandamientos, no nos libera, porque muchas veces decimos, no, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, si, no somos judíos, hay muchas leyes que no nos corresponden, porque no somos judíos, somos gentiles, pero los diez mandamientos están ahí, siguen estando ahí, Éxodo 20, ahí están, y no fueron abogados, en Mateo 5, 17, si no me equivoco, dice, dice el Señor Jesús, yo no he venido a aprobar la ley, sino a cumplir, y sabes que, para que nosotros tengamos salvación, hay que cumplir toda la ley, pero como nosotros no podemos, no podemos ni siquiera con los diez mandamientos, Jesús la cumplió por nosotros, Jesús cumplió toda, exactamente toda la ley, palabra por palabra, como apunto, signo de interrogación, y de todos los signos de apuntación, Él la cumplió, de todo lo que está escrito, Él la cumplió, por nosotros, como tampoco nosotros podríamos pagar el precio de nuestro pecado, Él lo hizo por nosotros, o sea que Dios hizo todo a través de Jesucristo, incluyendo la ley, incluyendo la propia profesión, todo está ahí, para que esos apóstoles, y luego el legado llegar a nosotros, supiéramos, que es todo uno, la ley, los profetas, y Jesucristo, es el plan perfecto de Dios, para la humanidad, es el plan divino de Dios, para la humanidad, Dios tiene un proyecto de vida, en comunidad para la humanidad, en comunidad para la iglesia, y en lo individual para cada uno de nosotros, muchas veces las personas dicen, es que yo no sé, ¿para qué sigo? no sé para qué estoy, no sé por qué nací, es porque no le han preguntado al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿cuál es tu propósito para mi vida? porque todos nos sigo con otro propósito, ahora aquellos hijos que me han sido queridos, tengo un pastor amigo, que su mamá, su mamá fue rescatada de un prostíbulo, ella de jovencita, pues obligada prácticamente, por los hombres de su pueblo, a prostituirse, y pues en eso vivió su juventud, y una vez fue violada, y el producto de esa violación, pues quedó embarazada, y el producto de esa violación, hoy es un pastor, podía haber abortado, según las leyes que hoy se proclaman, si una mujer es violada, tiene el derecho a abortar, porque no fue por su voluntad, no quedó embarazada por su voluntad, ¿verdad? y es el producto de una violación, pues esta señora conoció a Cristo, y decidió tener a su hijo, hoy la hermana es una excelente hermana, colabora mucho en la iglesia, trabaja para el Señor, y todos sus hijos, todos sus hijos, están en el camino del Señor, pero el mayor, que fue el producto de esa violación, hoy es pastor, hoy es pastor. entonces, vemos que Dios tiene un propósito, que todos nacimos con un propósito, a veces pensamos por lo mal que nos ha ido en la vida, ¿verdad? o por problemas en la niñez, en nuestra juventud, inclusive antes de nacer, no servimos para nada, somos nadie, ¿verdad? más vale atarnos una piedra de monina en el cuello, tirarlas a lo profundo del mar, pero no, todos tenemos un propósito, todos tenemos un propósito, es buscarlo, es pedirle al Señor revelación, al Señor dime, ¿cuál es tu propósito? porque a veces tenemos propósitos nuestros, que no son los de Dios, a veces nosotros nos hacemos planes, que van en contra de la voluntad de Dios, para nuestra vida, pero si buscamos la voluntad de Dios, vamos a tener éxito, porque a veces vemos personas de éxito, que ni siquiera han terminado la secundaria, y se nos junta, es porque están haciendo la voluntad de Dios, y vemos personas que han terminado su carrera profesional, y no son personas de éxito, tienen una vida desastrosa, porque están fuera del camino, fuera del contexto de Dios, todos tenemos ese propósito, y ese plan de Dios para nuestra vida, es la revelación de Dios para nosotros, Él quiere revelarse, el problema es que a veces estamos tan ocupados, buscando nuestro propio destino, que no le escuchamos a Dios, se acuerdan de la publicidad de Marucha, hace unos años atrás, que cuando querían que alguien se callara, le daban una marucha, muchas veces el Señor quiere darnos una marucha, para que nos callemos, porque vamos a la presencia de Dios, y pedimos, 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 y oramos, y agradecemos, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y no escuchamos lo que Dios quiere decir, Dios quiere hablarnos, y a veces decimos, ay, que Dios me va a dar a mí, si Dios te va a hablar, porque Dios es tu Padre, porque al momento que tú aceptas a Jesús, como el único, suficiente Salvador, Dios, el creador del universo, se convierte en tu Padre, es tu Padre, ya no es tu creador simplemente, es tu Padre, y un Padre escucha a su Hijo, pero también le ama, un Padre provee para su Hijo, un Padre cuida a su Hijo, y así es Dios como nosotros, así como nosotros, trabajamos para tener bien a nuestros hijos, para poder brindarles una carrera, quizás, para poder brindarle ropa, calzado, alimento, protección, todo lo que nosotros proveemos como Padre, así también lo hace Dios, y aún más, aún más en el plano espiritual, también, porque es más importante para Dios, en el plano espiritual, que en el plano material, tenemos que entender que Dios, es un Dios sobrenatural, que se maneja y se mueve, en un mundo sobrenatural, que hay un mundo sobrenatural, que es tan real, o más quizás, que este mundo material, que conocemos, este mundo material está limitado, pero Dios es un Dios, es un sobrenatural, a veces dejamos de creer en los milagros, dejamos de creer que Dios puede sanarnos, que Dios puede solucionar nuestros problemas, o darnos la sabiduría, para solucionar problemas, y cosas tan sencillas, y cosas tan sencillas, se me trobló mi celular, me juntaba el hermano Sérgio, que se me trobló mi celular, lo mandé a relar, se volvió el tren, y ya no tenía niña, pues a través de un vecino, dijo, tengo este celular, se lo vengo, le dió, ahora no puedo, económicamente no puedo decir, vengas a trabajar conmigo, y me lo pago, y me fui a trabajar con él, y le estoy pagando un celular, yo no pensaba comprar un celular, nuevecitos de ahí, creo que lo usó tres veces, lo único malo, que cuando fui a comprar la protección, me dieron esto, porque, no me gusta, pero era la única que había, antes de que se me truene de vuelta, pues la protección que venga, ¿verdad? yo no pensaba en estas cosas, Dios hizo todo, Dios abrió caminos, abrió puertas, tocó corazones, eso es un milagro, eso es un milagro, para mí es un milagro, para mí es un milagro, es un milagro estar aquí hoy, es un milagro haber abierto los ojos, y no lo entendemos, ya hablamos por descontado, porque ahora, pues cuando nos despidamos, hasta mañana, hasta luego, hasta la semana que viene, ¿verdad? ya hablamos por descontado, que va a suceder así, ¿qué tal si no? como decía mi abuelita, no tenemos la vida comprada, bueno, si la tenemos comprada, Cristo la compró, le pertenecemos a él, ¿verdad? pero nosotros, para nosotros, no la tenemos comprada, no sabemos que va a suceder, dentro del medio ambiente, no lo sabemos, y qué bueno que no lo sabemos, porque si nos hubiéramos, es un milagro, pero ahí está, el tema de la transformación, y de la aparición de Moisés, es para que entendamos, que todo es la vida de Dios, más para ellos, que estaban aferrados, a la ley de los profetas, que esto que, nuevo, que estaba haciendo Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, para la salvación de la humanidad, para ellos era algo como que, de herejía o algo así, algo que no estaba dentro, de los acampuntos de Dios, como un hombre, el Hijo de un cartilnero, que se iba a proclamar, Hijo de Dios, era una blasfemia, no lo entendían, que si realmente, había, había, había venido el Hijo de Dios, porque Dios lo había prometido, tanto sabían del Antiguo Testamento, que no sabían, que Dios iba a enviar, a su Hijo, en forma humana, que iba a nacer, en un pesebre, que iba a estar, entre animalitos, ahí en, en el campo, que iba a venir, como un bebé indefenso, eso, eso estuvo profetizado, 700 años, antes que naciera Jesús, por eso es importante, la profecía, nosotros, también conocemos a Jesús, a través, del Antiguo Testamento, recordemos, que, el protagonista, principal, de la Biblia, de Génesis, a Apocalipsis, es Jesucristo, es Jesucristo, implícita, o explícitamente, está, en toda la Biblia, aún, en el libro, Esther, creo que es, que no se nombra a Dios, para nada, esto es su presencia, creo que es el libro de Esther, que no se nombra a Dios, para nada, pero ahí, el eunuco, representa, el Espíritu Santo, el eunuco, que lleva a Esther, al balance, al casting del rey, representa, el Espíritu Santo, sostenemos, que Dios, se manifiesta, en toda la vida, es que es muy complicado, muy complicado, porque somos perezosos, porque si podemos, leer un periódico, podemos leer un periódico, podemos leer un periódico, y yo siempre aconsejo, es que no entiendo palabras, el diccionario manda, compra tu diccionario, pues ahora no necesariamente, ni compramos, tenemos a Google, Doña Google, nos despeja todas las dudas, que significa, hay cosas, tal, otra, venía hablando el domingo, me acordaba, hermano, que a mí me tocó, venía de la ciudad de México, el domingo, me tocó el trazo, y un hermano, que me acercó hasta, bueno, me llegó hasta, hasta la terminal de Tasqueña, veníamos, hablando justamente de eso, de que, la gente, ah, es que no entiendo esa palabra, por ejemplo, la palabra prevaricación, suena como un pecado terrible, como algo sexual, alguien sabe qué, y prevaricar, es simplemente, no cumplir, con nuestras obligaciones, por ejemplo, un padre, que no da gasto en su casa, está prevaricando, está pecando de prevaricación, no es cumplir con los pactados, no es cumplir con las obligaciones, pero, como no sabemos lo que quiere decir, aquel es un prevaricador, ya está, es imposible, no sabemos ni lo que quiere decir, es importante, que cuando estemos, leyendo y estudiando la Biblia, sepamos el significado de la palabra, sobre todo, la ley, la manera, de 1960, que para mí, es la mejor versión, que puede haber la vida, pero tiene sus palabritas, bastante complejas, ¿por qué? porque está escrito, en español antiguo, aquello de irés, y veréis, que ya ni se usa, pero a mí me gusta mucho, y cuando no hay una palabra, que no entiendo, pues la diccionaria, y ahora tenemos, ya les digo, podemos ver en Google, qué significa, esa palabra, para tenerla en cuenta, para aprender, porque no tenemos un maestro, como en la escuela, como en la secundaria, que nos diga, esta es la cinta, y nos pone manzarita, ¿verdad? Qué bueno, que en las iglesias, hay cursos, y hay estudios bíblicos, para comprender la palabra de Dios, estudiar libros, por libros, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las palabras difíciles, o lo que no entendemos? Y hay una cosa, que debemos hacer, preguntar, preguntar, a mi gente, debe ser, a los profesores, preguntar, muchas veces, me ha tocado, que me dice, es que no entendí, ¿por qué no entendía, hermano? Es que me dio pena, preguntar, porque él era en pena, ¿no? Porque cada vez, siempre soy tonto, no, tonto es así, no preguntar, tonto es quedarse, con las dudas, porque cuando nos quedamos, con las dudas, cuando pensamos, a pensar, y ese es el peligro, cuando creemos, y le damos, significado a la cosa, por nuestra propia cuenta, eso es lo más, lo más, claro es, ¿verdad? ¿qué quiere decir, tal cosa? ¿o qué significa, tal cosa? ¿qué significa, que Moisés, hubiera aparecido, junto con Elías, y junto con Jesucristo? Que tenemos, toda la revelación de Dios, la ley, los profetas, y sobre todo, la salvación, a través de su Cristo. ¿qué es parte del plan de Dios? Tenían que saberlo, los apóstoles. Cuando fue escrito, el libro, el Evangelio de Marcos, así como Lucas, y como Mateo, también que trae, en este pasaje, de la transfiguración, fue revelado al mundo, fue revelado, al pueblo, que Jesús, el transfiguró, que Jesús fue visto, por sus apóstoles, en su gloria, en su gloria, días antes de su pasión, se manifestó, como Dios, y se manifestó, dentro del plan de Dios, junto con la ley, y con los profetas, que ya ellos conocían, que era parte de él. Y luego, se le ocurre a Pedro, decir, de las entramadas, ¿verdad? Vamos a hacer entramadas, ¿por qué? Porque era una tradición judía, ¿verdad? La fiesta de las entramadas, o de las cabañas, ¿no? Para conmemorar, la salida del pueblo de Israel, de Egipto, entonces, que vivieron, en lugares precarios, ya no vivían, en casas, sino, en cabañas, en chozas, y dijo, ¡ay! Y aparte, hay una tradición judía, que, los espíritus, de los profetas, aparecían, en las cabañas, no visiblemente, pero que estaban ahí, los espíritus, guiando, al poder vivir. Es una tradición judía, que se puede también, interpretar, como espiritismo, o algo así. Entonces, por eso dice, no sabía lo que decía, Pedro, cuando leemos, entonces, dice, dice, en el artículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados, ¿no? Dice, nos vamos a una cabañas, ¿para qué? Aparte, porque querían quedarse ahí, se sentían, tan lindas, tan magníficas, la presencia de Dios, la presencia de Jesús, ¿verdad? La visión de Moisés y de Elías, ahí en ese lugar, que se quería quedar ahí. Es como nosotros, ahí la volvamos acá, que lindo, el domingo, venir a la casa del Señor, cantar alabanzas, orar, darle gracias, escuchar su palabra, nos reanima, nos alienta, ¿verdad? Pero mañana lunes, ¿qué pasa? A la rutina del mundo, ¿verdad? A nuestra rutina diaria, de ir a trabajar, a estudiar, a hacer nuestras actividades. Qué lindo que hubiera todos los días domingo, todos los días estar en la casa del Señor, todos los días celebrar la presencia de Dios, pero tenemos que volver a nuestra realidad de vida. salir de nuestro momento, nuestro domingo de confort, para enfrentar al mundo y enfrentar al mundo con lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos recibido de Dios, con lo que nos hemos recargado de su presencia, cantando, alabando, dando gracias, trayendo nuestras peticiones delante de Dios. Salimos renovados hoy, como dicen los chavos, ahora vamos a cargar pilas a la iglesia. ¿Pues para qué son esas pilas? ¿Para desgastarlas de nuestra vida? No, es para que nosotros sigamos en ese ambiente espiritual, no nos desconectamos, no dejamos de ser cristianos, no nos convertimos en cristianos de la secreta, ¿verdad? Que nadie sabe que somos cristianos, nadie sabe que vamos a la iglesia, nadie sabe nada, ¿no? Y si traemos la Biblia, la escondemos. ¿Hay quien tiene una Biblia chiquitita así, plena, la Biblia vale la chiquitita así, yo la he visto, y la ponemos en la bolsa del saco, del abrigo, para que nadie se entere de su vida. Pero nosotros somos los hombres del libro negro, que la Biblia es, son negras, un tapa negra, de ahí andamos, con nuestro librito, que la gente sepa, que no piense que es una agenda, que vea, yo quiero, tengo mi Biblia, la quiero mucho, porque hace muchos años que la tengo, me la regaló mi esposa, y ya está borrado, ahí que dice, ya no se ve. y fui a un taller de impresiones, y le pregunté cuánto me cobraba por imprimirme, que no quiera hacer esta Biblia y que le pusiera mi nombre, por si a alguien se le ocurre bendecirse a sí mismo y llevársela, y no me lo querían, no me lo querían hacer ese trabajo. No, le digo, cóbrame lo que sea, digo, además, yo sé cenigrafía, entonces le digo, preparas el marco, le pones la letra, pa, 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 lo revelas, lo tapas y me cobras. Me cobras, si fueran cien copias, no importa, me cobras. No, es que no se puede, pero es nuestra identificación y es con la Biblia en la mano. O somos cristianos o somos testigos de Dios, pero somos. ¿Verdad? Porque a veces nos confunden. A veces la gente no sabe de qué se trata, ¿verdad? Pero para eso es que nosotros debemos estar ahí, no para quedarnos en la ramada, no para quedarnos en el ritmo, ¿verdad? En el éxtasis, ¡ah, qué bueno se está en la presencia de Dios! ¿Sí? Estamos en la presencia de Dios, seguimos en la presencia de Dios, pero vamos, como el pueblo de Israel, con la columna de fuego o con la nube sobre sus cabezas, pero seguimos con la presencia de Dios. No la dejamos aquí o no la dejamos en la casa mañana, el lunes cuando salimos a trabajar, a estudiar. Salimos con la presencia de Dios. No la dejamos, no nos quedamos en nuestro área de concentración. Eso es lo que quería Pedro, quedarse ahí, ya le gustó para quedarse en el camino. No, hay que descender del monte, hay que ir a decirle a nosotros, hay que llevar el mensaje de Dios, que a veces nos cuesta porque no nos da vergüenza, ¿verdad?, hablar de política. No nos da vergüenza. No nos da vergüenza de hablar de fútbol. No nos da vergüenza de dar opiniones sobre economía o sobre lo que sea. pero ¿cómo nos cuesta hablar de Jesús? ¿Cómo nos cuesta? Saludos. Yo he conocido cristianos que dicen, afortunadamente, no, nosotros no vamos a Dios afortunada. Gracias a Dios, gracias a Dios decimos nosotros y Dios con mayúsculas, no Diosito, porque nosotros no tenemos un Diosito chiquitito así y lo llevamos para llegar por acá. Tenemos un Dios que es tan grande que no nos cabe en ninguna imagen, en ninguna representación. Es inmenso, Dios lo ocupa todo. Nuestro Señor y Salvador lo ocupa todo, ahí lo tenemos. Y está en nosotros. Y está en nosotros. Por medio del Espíritu Santo, 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 que está el abrido de la puerta. Hoy podemos llamar a los hijos del Espíritu Santo. Por eso, no te quedes en el domingo. No te quedes en el domingo. No sé si les comenté a ustedes, pero muchas veces me han preguntado por qué celebramos el domingo si Dios dice que debemos celebrar el sábado, acordar el sábado. La palabra de Dios es el sábado, el sábado, la verdad judío. Primeramente no somos judíos. No tenemos religión, entonces nos quedamos porque ahora celebramos un día en este cielo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos reunimos hoy domingo. Que domingo viene de la palabra latina dominicus, día del Señor, domina, el Señor. ¿Por qué nos reunimos hoy? Porque no trabajamos. ¿Qué tal si el P.G. López Obrador se lo pude carriar por decreto de ley el día del descanso? Y lo pone el miércoles. ¿Qué día venimos al culto? El miércoles, porque el domingo vamos a estar trabajando. ¿Sí o no? O sea, todos los días celebremos al Señor. Es más, cuando te digan que esto es de la Iglesia Católica y que la tradición, que el domingo, que no sé cuándo, ¿qué día de la semana es el domingo? El domingo. El primer día de la semana, ¿verdad? El último día es el sábado. Por eso el Señor decía, trabajarás seis días, el séptimo descansarás, lo que dice que el domingo Jesús es el primer día de la semana. En Hechos, se los voy a buscar, no me acuerdo dónde está, pero en Hechos dicen que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, en la madrugada, a dar el culto al Señor. Adorar a Dios y adorar a Jesús. El primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día del suceso del Señor. el primer día de la semana. Por eso es que a Jesús no eternaron de apuro, porque se venía el sábado y el sábado no se podía hacer nada. Lo metieron en la cueva y por eso las mujeres el primer día de la semana fueron a la tumba de Jesús a ungir el cuerpo con las sedes y todo, porque no pudieron hacerlo antes de meterlo en ese puro. entonces el primer día de la semana cuando llegan Jesús resucitó. El primer día de la semana. Y por eso celebremos también el primer día de la semana al Señor Jesús, pero lo podemos hacer en cualquier momento. Porque no hay ley para eso. para donar a Dios y para rendirle frutos a Dios podemos hacerlo el día que se nos dé la gana o todos los días debería hacerlo. O a poco todos los días nos damos gracias a Dios por abrir los ojos y respirar. Cuando nos vamos a nuestras actividades no vamos a la primera. No damos gracias a Dios porque tenemos trabajo porque el sábado los jóvenes tienen escuela. Eso es rendirle frutos al Señor. Y en la noche de lunes, de martes, de miércoles, de viernes, sábado, domingo, cuando ya nos vamos a retirar y al sábado ¿no damos gracias a Dios por el día vivido? ¿No le rendimos un fruto al Señor? Entonces, ¿qué día le rendimos juntos? Todos. Todos los santos días. Porque no somos religiosos. Somos hijos. Nuestra religión sería ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. Y los sacerdotes no tenían ni un día de descanso. O sea, ¿sabes? La boca va todos los días. Se turnaba, sí, pero todos los días había que celebrar. Todos los días había que interceder. Todos los días sabían que orar. Todos los días sabían que agradecer. Todos los días sabían que alabar a Dios. Que lo hagamos en este día particular, gloria a Dios, porque lo podemos hacer, podemos tener tiempo libre. Nadie está pensando que no tengo que ir a trabajar dentro de tal hora o tengo que ir a la escuela. Tenemos el día libre. Casi toda la humanidad del domingo descansa. Pero si a alguien se le ocurriera cambiar de día, ¿qué hacíamos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Oh! ¿Quién podrá defendernos? ¿Qué haríamos? ¿Cambiamos de día o seguimos la tradición del domingo a las tres de la mañana nos reunimos? Es el mismo tiempo libre que tenemos. Eso es religión. Y la religión generalmente está peleada con la relación con Dios. Recordemos que Jesús tenía que reconvenir a los religiosos de Dios. Enseñarles cuál era la voluntad de Dios a los religiosos. Amén. Entonces, pues, ya sabemos que que Jesús se manifestó a sus apóstoles, a sus discípulos como parte de tal de Dios. Que era parte de nuestra profecía, que era parte de la ley. Él cumplió la ley de los profetas por nosotros para darnos vida a nosotros y que no debemos quedarnos ahí. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús le damos muchas gracias, Señor. En esta tarde, Padre, por tu palabra, Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia porque tú nos traes revelación, Señor, de lo que está escrito en tus palabras para que podamos, Señor, como hijos obedientes cumplir el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, para nuestra familia, para nuestra sociedad, Señor, para que podamos ser mejores discípulos que tú, Señor, para poder, Señor, es seguir el mandamiento más importante que nos has dado que es de predicar tu palabra, de predicar el Evangelio, Señor. No es para llenar locales, no es para llenar iglesias, sino para que todos lleguen al conocimiento de tu palabra, lleguen al conocimiento de que hay un Dios que les ama, que ha dado a su Hijo para la salvación de cada uno de ellos. Gracias te damos, Padre, por esta palabra, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y toda la obra de gloria para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.